Y gracias a Empopasto y gracias al señor alcalde Pedro Vicente, hemos logrado ejecutar esta primera etapa. El barrio cumple ahora el 9 de septiembre más o menos y cumple 40 años de fundado. Esto fue a esfuerzo propio de nuestros padres con un grupo de, digámoslo así, de revolucionarios en ese entonces, como era la Juco. Antes el barrio se llama y se llama y está reconocido como Barrio Habana. Ya de pronto fue una iniciativa de un presidente hace como unos 20 años que le cambiaron la razón social del barrio Belén. Pero esto es propiamente Habana. No, pues hay muchas actividades, como es el reciclaje, como es sus ventas en las plazas de mercado, como es el trabajo también en carretas de mano. Y en diversas formas, también tenemos varios muchachos que se dedican al mototaxismo. Acá contemos con el personal de los muchachos que tuvimos mucho desempleo, entonces se les dio la oportunidad y está beneficiando a varias familias de nuestro sector.